Por dos mil caminos que hemos recorrido Solo quedan tristes recuerdos de amor ¡Te lo dice! La voz romántica del folclor ¡Isabelita del Perú! Muy bien sabes que estoy enferma En mi semblante claro se ve Tengo una pena que me tortura Que me tortura el corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres clemencia, yo soy constancia Tú eres tenora, yo soy pasión Tú simbolizas la independencia Yo simbolizo la libertad ¡Ay, ay, ay! Para nuestros hermanos campesinos Hermanos provincianos Para ustedes son estas lindas canciones Porque no es un sueño, no es una ilusión ¡Esta es una realidad! Toda esta noche sueño contigo Que te estrecho entre mis brazos Al despertarme todo es mentira Maldisco a la hora de haber nacido ¡Ala, ala, ala, duro! Tú eres clemencia, yo soy constancia Tú eres tenora, yo soy pasión Tú simbolizas la independencia Yo simbolizo la libertad ¡Ay, ay, ay! ¡Ala! Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tan alegres para ambos Y tan tristes para mí ¡Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Seguimos recorriendo Por todos los pueblos del Perú Para mis hermanos De Churí, Pollón, Cajatambo Triste recuerdo Nos vamos a Huánico ¡Ay, ay, ay! La gente linda de 2 de mayo Unión Guanzalá Guayanca Llegamos a Borás Carguaz Yungay Y todo el callejón de Conchucos Callejón de Guaylas Los que están tocando son Los Ángeles del Folclor ¡Qué bonita presentación, Dios mío! Tenía que ser Isabelita del Perú Llegamos